Vamos Miriam, vamos Gracias, un momento chicas, gracias Pero yo creo que hay un error Yo creo que hay un error porque yo no soy Monse, soy Miriam Y chicas, lo hace muy bien, lo voy a decir Miriam, ¿cómo encuentras que lo hizo Leti de Colombia? Mira, yo encuentro que me imitan muy bien, a mi me imitan Pero la verdad es que yo soy inimitable Linda, te amo Di un solo comentario malo, anda Que nos vemos en el backstage Ella es muy linda, linda Amorosa Vamos Miriam ¿A capela? ¿Y dónde está Ricardo? A capela, sí Ricardo, dice Tonto, cómo no voy a quererte Cómo no voy a exclamarte Cómo no voy a adorarte Si todo el tiempo te llevo Mi mente, mis sueños Y en mi corazón Y en la distancia de todos los tiempos Nunca podrán alejarme de ti Ni en los caminos que no he caminado Ni nada, ni nadie Te amo Lindo Gracias Un trío De que algo quiero creerte Un solo paso y falso y nada Ya nos vuelve Ya nos vuelve a detener Pasé la mitad de mis sueños No, no No, no voy a decir De Yadna López Pero quiero hacer una aclaración Es muy difícil Me llevo horas Tratar de imitar a Yadna En realidad es muy difícil No sabemos de la complejidad de esto Niños, por favor, en su casa No intenten hacerlo Porque es muy peligroso En Fú menor Cumpleaños feliz Cumpleaños feliz Te deseamos a ti ¡Ay, Frida! Cumpleaños, Rafita Todavía no cumpleaños Los cumples felííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííí ¡Gracias!